Con la intención de reunir a organismos empresariales y cámaras de todo el Estado, la Intercamaral de Los Mochis plantea una reunión estatal con el gobernador Kirin Ordaz Hoppel. Alejandro Félix Limón, presidente de Canirac en Los Mochis, indicó que se busca unificar posturas y trabajar en conjunto en proyectos prioritarios como infraestructura, seguridad e inversión, con una visión a corto y largo plazo. Tenían alrededor de 40 organismos juntos de todo el Estado, teniendo comunicación directa y también vienen asuntos directos de todo el Estado. Buscamos posturas estatales, definir, porque muchas veces lo mismo que nos pasa aquí lo está pasando de Fulecardo, de Mazatán, y cada quien trabaja por su cuenta o a su manera. Sabemos que si como organismos o cámaras trabajamos en conjunto, vamos a tener mucho mayor relevancia y lógicamente la fuerza puede ser mucho mayor. Para Fórmula Noticias, Estela García.